Muy buenas tardes, señoras y señores. Comenzamos semana y lo hacemos encantados de acompañarles. Esperamos que hayan disfrutado ustedes del viernes, el sábado y el domingo. Que hayan cogido fuerzas, que si han tenido ganas, hayan tenido la suerte también de poder haber llegado hasta la nieve. Porque los más aventureros se quedaron a mitad de camino muchos de ellos. Otros consiguieron llegar a disfrutar de esa estampa tan diferente que nos ha ofrecido la región de Murcia durante esta semana pasada. Y como les decía, nosotros en Tardeo comenzamos. Nueva semana cargados de ilusión y cargados de contenidos distintos. ¿Por qué? Pues porque el frío nos ha hecho pensar en muchas cosas. Hay mucha gente en casa que lo pasa regular. Hemos visto cómo sube la factura eléctrica, hemos visto cómo las cosas se complican. Y queremos hablar de cómo se le complican a muchísimos más murcianos de los que a priori nos vienen a la mente. Y lo vamos a hacer con el presidente y uno de los voluntarios del Banco de Alimentos de la región de Murcia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a Enrique García, presidente del Banco de Alimentos de la región de Murcia, con sede en Cartagena. En Cartagena. Efectivamente. Y Ángel Gómez de Salazar, voluntario también de este mismo Banco de Alimentos. Porque realmente en la región de Murcia, ¿cuántos bancos de alimentos tenemos? Dos bancos de alimentos. El que está el Banco de Alimentos de la región de Murcia en Cartagena y el Banco del Segura en Murcia. Realmente el más antiguo, el más conocido por todos es el Banco de Alimentos de la región de Murcia, a cuyo frente tenemos aquí al presidente. ¿Cuántos años lleva? 21 años. 21 años. 21 años, desde 1996. ¿Y cuántas personas en la región de Murcia, que esta es una de las cifras que más sorprende, se benefician? Porque creemos que son cerca de 70.000 los murcianos que hacen uso de los recursos ofrecidos por los bancos de alimentos. El Banco de Alimentos de la región de Murcia, ¿a cuántas personas ayuda? A 22.000 personas y a 1.200 niños menores de dos años. Y tenemos 87 entidades para repartir la comida. Eso es muy interesante también, porque realmente esas 22.000 personas no se acercan directamente al Banco de Alimentos de la región de Murcia. O ustedes son a confesionales y a políticos. Y a políticos. Es decir, no hace falta ser de un credo en concreto para beneficiarse de los alimentos del Banco de la región de Murcia, ni pertenecer a ningún grupo social. ¿Cómo hacen entonces la distribución de alimentos? La distribución de alimentos la hacemos entre las ONG, que nos dan lo mismo que sean de cáritas o no de cáritas, de hospitalidad, asilo de ancianos, cualquier entidad. Un ONG que tenga los papeles en regla, nosotros le damos la comida. Y ellos son los que realmente se encargan de repartirla. Es un trabajo difícil también encontrar y gestionar todos los kilos de alimentos que ustedes reparten. Porque tristemente también en algunos casos hemos visto que se han encontrado bolsas de esos kilos de alimentos que solidariamente se hacen entrega a los bancos de alimentos en el cubo de la basura. ¿Qué pasa en esos casos? Algunas veces. Eso es muy difícil de controlar porque nos puede salir, nos podemos equivocar en una o dos personas, pero el resto no tienen la culpa. Aunque normalmente el Banco de Alimentos no está capacitado para llevar esa tarea porque son las entidades de cáritas y toda esta gente que es la que reparte individualmente la comida a cada uno, son los que ellos pueden controlar, pero es muy difícil controlarlo, se les puede escapar a una o dos personas. Y entonces en las redes sociales se sube la foto y entonces se monta... ¿Y qué daño pueden hacer las redes sociales? Y hace muchísimo daño, muchísimo daño. Bueno, en algunos casos también sirven para motivar a gente a entrar a formar parte de grupos como el vuestro, del Banco de Alimentos. Como por ejemplo Ángel, ¿qué te motivó a entrar a hacerte voluntario del Banco de Alimentos de la región? Pues el año pasado, durante el verano, pasé a la situación de jubilado felizmente y entonces tenía que plantearme una nueva vida y pensé en colaborar para el resto de los con vecinos de Cartagena y demás y buscando un sitio donde pudiera ofrecer mi trabajo a los más necesitados. Ya tenía conocimiento del Banco de Alimentos y me ofrecí como voluntario a colaborar con el dicho banco. ¡Qué buena forma de encauzar ese tiempo libre recién adquirido con la jubilación! Pues en ello estamos. Ángel, ¿y cuántas personas formáis parte durante todo el año del grupo de voluntarios del Banco de Alimentos? Pero con campañas puntuales que se hacen todos los años, de recogida de alimentos, una gran recogida de alimentos normalmente casi a final de año y otra que se hace por primavera y demás. Entonces se pide colaboración al resto de las ONGs que a su vez se benefician de lo que nosotros repartimos. ¿Y aumenta de 32 personas? Aumenta muchísimo. A lo mejor ¿cuántas centenares? Gracias a Dios colaboran con nosotros en esa recogida que hacemos en las grandes superficies y demás porque si no nosotros no podríamos abarcar ese tema. Y si aumenta pues normalmente para la campaña de navidades y tal se puede llegar a unas 300 personas que pueden estar funcionando con nosotros, colaborando con nosotros puntualmente. Multiplicamos por 10. Por 10. Sin embargo ahora que estamos a primero de año, que ya se ha pasado la Navidad, que empezamos con esos nuevos propósitos, no sé si ustedes también tendrán muchos, habrán hecho una lista muy grande, a lo mejor en casa también tienen su listado hecho. Vemos cómo desciende ese número de voluntarios. ¿Qué es lo que realmente necesita el Banco de Alimentos? Si pudieseis hacer un llamamiento ahora que no se escucha mucha gente, ¿qué necesita? ¿Más voluntarios o más colaboración? Más voluntarios y colaboración. Ambas cosas. Ambas cosas. Lo que nos interesaría es gente, también como Ángel, que están prejubilados o están jubilados, porque uno que esté trabajando no tiene suficiente tiempo para dedicarle al Banco de Alimentos. Y nos interesaría gente que tenga horas, no que esté todo el día, pero tres horas, dos horas, cinco horas, siempre nos iría muy bien. Las dos cosas nos irían muy bien. Ambas cosas son necesarias. Son muy necesarias. ¿Cuál es el reto de este año? Porque si no tengo los datos mal, creo que en 2016 hemos superado el número de kilos que se recolectaron durante 2015. ¿Cuántos kilos de alimentos recoge el Banco Regional? Pues el Banco Regional de Murcia, mira, del programa FEGA, son un millón y medio de kilos y de lo que nosotros cogemos en los supermercados, casi un millón y medio, que son unos dos millones de kilos que habremos recogido en el 2016. Y el reto para el 2017 es superarlo. Es superarlo cada día, más trabajo, más trabajo y superarnos día a día. ¿Y qué tipo de alimentos son los más demandados por ustedes? Alimentos no perecederos, entiendo. ¿Como por ejemplo? Sí, pues mira, leche, arroz, cacao, judías, lentejas, pastelería industrial, magdalena y cosas de estas. También productos de higiene, que nos irían muy bien los productos de higiene, leche infantil, todo tipo de productos, conservas vegetales, conservas de pescado. Todos los productos no perecederos nos vienen estupendamente. Claro, en Navidad, como comentaban, es más sencillo quizá el darse cuenta de que hay muchísimas personas. Les hemos recordado que el número es muy alto, son cerca de 70.000 personas en toda la región de Murcia. 20.000 las que se benefician de la ayuda del Banco de Alimentos instalado en la ciudad de Cartagena, aunque tenemos otro del segura que está en la ciudad de Murcia. Mira, hablábamos del número de kilos que hacen falta, de los alimentos que hacen falta, pero ¿cómo podemos hacérselos llegar a ustedes? ¿Qué hacemos? Yo tengo en casa, pues, siete bolsas de alimentos. ¿Cómo contacto con el banco? ¿Se los tengo que llevar directamente allí a ustedes? ¿Me los recogen? ¿Cómo lo hacemos, Ángel? Pues, en esos casos, que son pequeñas cantidades, es mejor que se lo lleven a las asociaciones que tengan más próximas que a lo que es el propio Banco de Alimentos. Porque el Banco de Alimentos nosotros concentramos, pero normalmente, en cantidades más grandes. Si son alimentos, además, que son con una caducidad próxima, pues, es mejor dárselo a alguien que esté próximo para que le pueda dar salida cuanto antes y no se produzca esa caducidad, que el tráernos a nosotros. Nosotros, realmente, vamos con las grandes recogidas, porque nosotros lo que hacemos es un banco, es decir, almacenamos, dijéramos, esas cantidades, para luego, a lo largo del año, irlo repartiendo. Bueno, vamos a enseñarles un proyecto muy interesante que nos ha parecido que a ustedes les va a sorprender y probablemente a la gente que está en casa también, porque su intención es originaria de la región de Murcia, pero es cambiar el mundo y cambiar el hambre en el mundo. Vamos a ver este vídeo. La empresa Blenhat está a la vanguardia de las nuevas tecnologías. Gracias a su fábrica portátil y modular para mezclar ingredientes alimentarios en polvo, puede contribuir a la reducción del hambre mundial. Lo que queremos hacer es hacer llegar el alimento a más lugares, a un precio justo y de manera segura. Este sistema, que puede instalarse en cualquier sitio del planeta en menos de seis meses, tiene su origen en... ¿Cómo se origina la planta portátil? Pues eso lo surgimos nosotros en nuestras propias carnes cuando crecemos y queremos internacionalizarnos. ¿En qué sentido? Pues cuando vas a exportar te encuentras con aranceles. Te encuentras con costes de transporte. Te encuentras con, bueno, si quiero ahorrarme todo esto, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Vamos a hacer algo que quepa en un contenedor marino de 40 pies y nos permita trasladarlo a diferentes partes del mundo. Y ese fue el reto que se puso aquí en el 2007. Y funciona de la siguiente manera. La PBB es una plataforma, como pudiera ser, pongo un ejemplo, a lo mejor un poco, pues la cafetera en espresso. La cafetera en espresso es la que tuvo en las cápsulas. Pues esto es una máquina que tú la puedes poner en cualquier parte del mundo para mezclar ingredientes. ¿En qué se utilizan los ingredientes? En cualquier tipo de producto que te puedas imaginar. En zumos, en cárnicos, en lácteos, en helados. Además, permite apoyar la producción local de alimentos, usando materia prima y mano de obra locales y creando valor compartido con cualquier agente que opere en la cadena de valor agroalimentaria. Es un objetivo bastante agresivo, que es colocar 40 plantas en tres años. Le llamamos 5-10-25. ¿Conocían ustedes BlenHub y el proyecto que están llevando alrededor del globo, desde la región? No, yo personalmente no lo conocía. ¿Qué les parece? Es una idea bastante, muy importante y si se puede llevar a efecto maravilloso, subrimiendo costes y llevar productos que no caduquen, es decir, una idea muy buena, muy buena. Efectivamente, y les quería plantear, después de ver este vídeo, que a nosotros nos ha sorprendido, nos lo preparó nuestra compañera Ángela Belmar, los problemas a los que se enfrenta un banco de alimentos, en este caso vamos a compararlo internacional, que quisiese transportar alimentos desde nuestra región a cualquier parte del mundo, pues son los aranceles, esos problemas de aduanas, esa gestión del material, que tienen que superar distintas barreras. Pero en la región de Murcia, imagino que también hay barreras, sobre todo psicológicas, que tienen que ustedes afrontar para que la gente sea capaz de ir y pedir ayuda. ¿Cuántos murcianos habrá, si decimos que casi 70.000 son beneficiarios de los bancos de alimentos de toda la región, de ambos? ¿Cuántas personas habrá, creen ustedes, que a lo mejor no hagan uso de estos servicios? Yo creo que un 20%, 20% porque la gente se queda en paro y le da vergüenza ir a pedir, porque él no es pobre, era un trabajador normal, ha tenido la mala suerte que se ha quedado en paro. Y entonces lo pasan, pero muy mal, muy mal, muy mal, lo pasan fatal. O sea, mucha gente prefiere no comer antes que ir a pedir. ¡Qué increíble! Sí, sí, que no te lo creas, pero es así. Les cuesta muchísimo, les cuesta muchísimo. Y entonces se apoyan en la familia, en amigos, pero en amigos ya en circunstancias ya muy críticas. Extremas. Extremas, porque es, pero si no, cuesta, cuesta pedir. Tú estás trabajando, yo estoy trabajando. De momento nos quedamos en paro y es que te se viene el mundo encima. ¿Cómo vas a pedir si tú no eres pobre? Tú tenías un trabajo, tú tenías... ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los vecinos? Se me ven en la cola. En la cola. ¿Y hay algún tipo de voluntariado que pueda ayudar a superar estas barreras psicológicas? Ángel, no lo sé. Pues yo creo que las distintas asociaciones lo plantean cada una individualmente con la regla a sus criterios. Intentan ayudar, por ejemplo, una parroquia, intenta dentro de sus parroquianos que tienen conocimiento de que tienen algún tipo de necesidad, pues intentan esos voluntarios que esa persona aflore a poder pedir esa ayuda y la propia parroquia se vuelca. Cualquier otra ONG que tenga conocimiento de esos temas yo creo que se preocupan e intentan captar esa bolsa que hay de personas necesitadas como tal. Pero que a veces es muy difícil porque las personas mayores, las personas que les ocurre este problema muchas veces se aíslan y no se expresan ni sacan esa necesidad. Entonces, como no sea algún familiar, algún amigo que haya detectado ese tema y que le ponga en contacto con cualquier tipo de estas asociaciones, es a veces muy difícil. Es muy difícil. Un gran problema que también tendríamos que tratar de abordar de forma diferente. Diferente. Caballeros, muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo no sé si hay algún dato que me gustaría recuperar, como por ejemplo el número de niños que me había dicho que son beneficiarios del Banco Regional de Alimentos. ¿Cuántos? 1.200 niños. Es increíble. Menores de dos años. Menores de dos años. En nuestra región. Es que no hay que irse tan lejos. Siempre pensamos que estas cosas pasan muy lejos de casa. Para ayudar a las personas que lo necesitan no hace falta salir de nuestra región. Y mucho menos. Muchas las personas que necesitan de eso ayuda. Les doy la enhorabuena en nombre de todo el equipo de Tardeo por la labor que realizan día tras día como voluntario y como presidente del Banco Regional de Alimentos. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en Tardeo. A vosotros por habernos invitado y a vuestra disposición. Bueno, nosotros continuamos y vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poquito de cultura, de libros, porque tenemos algunas novedades que presentarles en la región de Murcia. Les decía yo que teníamos muchos temas de los que hablar, que hoy vamos a hablar de libros. Y este que están viendo en pantalla es un libro que se presenta esta noche. Lo tenemos aquí en exclusiva y nos lo ha traído Francisco Fernández Egea, mucho más conocido en la región de Murcia, por otro sobrenombre. Por frasquito. ¿De dónde viene esto de frasquito? Bueno, pues viene porque cuando en el 1968 se fundó la Junta ERA, que es una asociación que es para defender y preservar el habla nuestra, el habla murciana, el habla panocha, pues resulta que coincidió que los fundadores, éramos cinco personas entre ellos, que se llamaban Francisco. Entonces, ¿cómo decirme? Si eres Egea, pues no, tal. Entonces, como se tendía a hacer la traducción del nombre, por ejemplo, el que era Antonio se llamaba Toño, el que era Pedro se llamaba Perete, y entonces a los franciscos uno se llamaba, se le bautizó. Paco, Paquito... Paquele, otro curro, otro facorro, y a mí me tocó frasquito. Pues mira, te tocó un nombre bien majo, ¿eh? Y desde entonces, claro, los actos que voy, las conferencias que se dan en colegios, en institutos, los programas de radio, en todas estas cosas, pues, Pedro, oye, frasquito, 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 y con frasquito me he quedado. Pues, y tan ricamente, a nosotros nos encanta tenerte aquí con nosotros, y además queríamos hacer un hueco como fuese, porque esta noche tienes una cita importante para presentar este libro, Virgen de la Fuensanta, patronazgo y entronización en los pueblos de España. Es que nuestra patrona traspasa fronteras. Bueno, esta tarde tengo dos cites muy importantes, una es aquí en Televisión Murciana contigo platicando, y la otra dentro de muy poquito, a las ocho de la noche, estaré, si Dios quiere, bueno, un poco antes, estaré en el Moneo presentando este libro sobre la origen de la Fuensanta, y no se ciñe solamente a la nuestra, que claro, para la Murciana parece ser que no hay más, pero se ciñe a todas las que he podido localizar la investigación que he realizado en todos los lugares de España e incluso de Hispanoamérica. Fíjate si llega lejos, eh, Fuensanta, la Fuentesa. La vocación llega muy, muy lejos. ¿Y cuál es el lugar que más te ha sorprendido? Si puedes adelantarnos, porque yo entiendo... Bueno, hay un lugar que sorprende, pero es por la cantidad de municipios en los que ejerce el patronazgo. Es en Jaén, en Jaén, Villanueva de Arzoís, Pudizanatorar, e incluso hay cuatro pueblos que le han hecho alcaldesa perpetua y señora de las cuatro villas. Es un sitio muy bonito de Jaén que tenía un gran enamorado de ella, un buen profesor, que era un José María Pemán. Él estaba allí, tiene sus poemas escritos a la Virgen y es la que más abocaciones tiene. Luego, por ejemplo, está Sevilla. Tenemos Cádiz. Sevilla, muy del sur, ¿no? Esta Virgen de la Fuensanta. Y luego ya nos adentramos en esto, en Castilla. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, antes que pertenecía a la distribución, era otra cosa. Por ejemplo, lo tiene Loyola, no, Lozoya, perdón, Loyola, no, Lozoya, el famoso agua de Lozoya. Lozoya es la Virgen de la Fuensanta, la patrona. En Madrid, la colegiata de San Isidro, con catedral, está también. Y luego en el norte, en bastantes sitios, se encuentra. Bueno, increíble. Yo estoy aquí abriendo páginas y he tenido la suerte de llegar, por casualidad se lo puedo asegurar, que he aparecido en la página 142, Murcia. Y sale aquí una foto preciosa de nuestra Virgen de la Fuensanta. Sí, es que en este caso yo le he dado un tratamiento especial, que me perdonen los de otros pueblos, pero he dado un tratamiento especial a la Fuensanta de aquí de Murcia, la reina de Murcia y de su huerta. Y además ahí hay una cuarteta que yo le escribí. ¿Ah, sí? Sí, es pétalos de rosas vuelan buscando donde posar un local entre tu trono para poderte adorar. Entonces he escogido esa fotografía para dar comienzo a la historia de la Virgen de la Fuensanta de Murcia. Es la mirada que tiene, yo no sé qué tiene en tus ojos, Morena. Entonces Murcia le da un tratamiento muy especial. Pero es curioso que está en todos los rincones de España y Hispanoamérica, repito, tenemos a la Virgen de la Fuensanta. E incluso, ya lo he mencionado en alguna ocasión, me impresionó, me impresionó porque en la investigación realizada tuve una conversación con una persona oriunda de este pueblo, concretamente de Morón de la Frontera, y resulta que yo le pregunté a la Virgen de la Fuensanta y me dijeron que no existía allí Fuensanta. Digo, pues creo que sí, porque en este caso se he oído hablar de ella. Dice, no, usted se refiere al Cristo de la Fuensanta. Digo, ¿cómo Cristo de la Fuensanta? Dice, sí. A mí me ha sorprendido. Efectivamente, hay una imagen que procesiona a Viernes Santo por la mañana, y es nuestro padre Jesús Nazareno de la Fuensanta. Es un nazareno equivalente, salvando las distancias, con el que tenemos aquí, de los arcillos, que procesiona con los arcillos. Y entonces, ese, claro, acortamos las cosas, como siempre se ha dicho antes. Ese es Cristo de la Fuensanta, en vez de decir que no fuensanta... Rasquito, tenemos más de 300 páginas, perdona, es que es increíble la de lugares que hacen referencia a la Virgen de la Fuensanta. Pues ahí tienes ni más ni menos que 7 años, 7 años de trabajo, de investigación, de ordenador, de escribir, del otro, todo. ¿Se te dan bien los ordenadores y las nuevas tecnologías? Yo diría al 50, 60% se me dan bien. Bueno, no está mal. El otro 40% lo tengo cubierto felizmente por mi nieto, mi hijo y mi yerno. ¿Cómo se llama? Mándales un saludo. Aprovechate. Hombre, mi yerno Pedro, que es el único que tengo, y es el mejor yerno que me ha podido dar la vida. Porque no tiene más tampoco. No, por eso es el único que tengo. Mi nieto, que es un máquina, sobre todo como murciano, creo, ojalá me continúe con la labor que yo llevo emprendida, que es Pablo. Y luego tengo mi hijo, que no podía llamarse de otra forma que yo, como mi frasquito. Francisco. ¿Ibas a decirle frasquito? Iba a decirle frasquito, pero es la costumbre. ¿Le dice un frasquito a él o...? No, no, no. Francisco Luis, que es como salió de pila. No sé, a lo mejor después, al cabo de los años, le dicen, tú eres hijo de frasquito. Al final se quedará con él. Es frasquito, pero vamos, sí, sí. Pero no obstante, lo he trabajado bien y yo creo que hay una serie de... He recuperado, rescatado, mejor dicho, una serie de fotografías y de datos de los años 50 en blanco y negro sobre la Virgen de la Fuensanta. Desde luego, todos los amantes de la Virgen de la Fuensanta tienen una cita obligada esta noche en el Moneo a partir de las 8, porque va a ser la presentación y además con el alcalde. Yo recomiendo que en vez de a las 8, por si hay problemas de espacio, que vayan un poquito antes. Va a estar, si no ocurre nada, gracias a Dios, don José Ballesta, don José Pacheco, que es el concejal de Cultura, que estará don Francisco Gilellín, que es el arzobispo emérito de Burgos. Vas a estar más que bien acompañado. Y voy a estar con don David Avellán, que es el conciliario de la Armandad de la Virgen de la Fuensanta. Y, lógicamente, va a estar la Virgen de la Fuensanta, porque el maestro peluquero de la Fuensanta, que también lo es de rescate, me ha prometido, y de hecho se va a llevar, una imagen que él tiene en su casa particular, una imagen de unos 80 centímetros, que es vivo, vivo retrato de la Fuensanta. Francisco, pues vas a tener mucha suerte, vas a estar más que bien acompañado. Pero ¿sabes también quién no puede faltar a una cita como esa? Dime. La gente amante de los libros. Y nosotros, en Tardeo, tenemos a una persona crítica literaria, y además, imagino que ha habido lectora de la obra que presentarás esta noche, entre muchas otras. La voy a invitar a que pase aquí con nosotros, Ángela Belmar. La recibimos ya en nuestro plató, porque ella es la encargada siempre de hacernos recomendaciones literarias. Y si estamos hablando de libros, yo no quiero hablar sola de libros. Tiene que hacerlo junto a Ángela Belmar. Esta noche tienes una cita. ¿Me permite su momento? Claro que sí. Al decir Belmar, me ha dado un vuelco, porque yo creo que hay un apellido que va muy, muy ligada con la edición de los libros, que es la imprenta Belmar. ¿Será familia? No. Algún antepasado seguro que tendremos. Pues había que desaparecer, pero era una empresa ligada totalmente a la publicidad, bueno, trabajaba con otras cosas, pero a la publicación de libros, y es la famosa imprenta Belmar. Tenemos aquí su sucesora. Pues mira, me ha dado usted un dato que yo no conocía. Pues tienes que verlo. Seguro que tú tienes muchos datos que nosotros no conocemos, porque si hoy hablamos del libro de la Virgen de la Fuensanta, escrito por Francisco Fernández Egea, alias Frasquito, ¿qué libros son los que nos recomienda Ángela Belmar? Bueno, yo he traído esta semana tres recomendaciones. A ver. Pero quiero empezar por un libro que me ha cultivado, que se llama Morir en Primavera. Pero sobre todo lo que quiero es leeros las tres primeras líneas. Venga, vamos allá. El silencio, el rechazo absoluto a hablar, especialmente sobre los muertos, es un vacío que tarde o temprano la vida termina llenando por su cuenta con la verdad. Es un comienzo desgarrador y que dice mucho del contenido del libro, de este libro que os he traído esta semana. Está escrito por Ralph Rothman, que es un escritor alemán de reconocido prestigio, y ahonda en un tema en el que se han dado en la historia de la literatura en repetidas ocasiones, como en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hay que estar fuerte para coger ese libro entre las manos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que tiene una peculiaridad este libro, y es que asistimos a los campos de batalla a través de los ojos de un adolescente, de un joven de 17 años que se ve obligado por las circunstancias a enrolarse en las filas del régimen nazi. Bueno. Y esa es la parte interesante, la visión más interesante que tiene este libro, que es contemplar las pugnas bélicas desde los ojos de un adolescente. Desde la ingenuidad. Efectivamente, desde la inocencia, el candor, la ingenuidad, ese tipo de sensaciones. Ángela, una recomendación, ¿qué más nos traes? Pues mira, el segundo es este libro, que es de la editorial Siruela, es una temática muchísimo más ligera. Se llama Una chica con pistola y es la ópera prima de una escritora estadounidense que se llama Amy Stewart. Lo curioso de este libro es que se inicia con un caso real. La autora encontró un recorte, que vamos a ver ahora aquí en la pantalla, un recorte de periódico del año 1914, en el cual tres hermanas circulaban por un pequeño pueblo del estado de Nueva York y iban en su calesa y resultaron atropelladas por un empresario, por un rico empresario que iba en un automóvil. Bueno, este hecho, aparentemente sin importancia, es motivo para el inicio de una escalada de violencia que llega a dimensiones tremendas. Entonces, lo curioso del caso es que estas tres chicas son tres hermanas que viven solas. Y entonces, lo interesante es su punto de vista, el punto de vista feminista que tiene el libro, de cómo una mujer a principios del siglo XX es capaz de llevar en su bolso una pistola y enfrentarse a quien haga falta. Me encanta, que al final tengamos que ir haciendo frente a muchas cosas porque las mujeres tienen que seguir enfrentándose a muchas situaciones a las que aún todavía parece que no se les acepta llegar de todas formas. ¿Cuál de los dos te cautiva más, Francisco? ¿Por cuál arrancarías? Hombre, yo arrancaría por el de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo por la perspectiva de esa inocencia que todavía se atesora o se atesoraba, porque ahora ya la juventud está mucho más ávida de saber cosas y se integra más por esa inocencia, repito, de esa persona, que es el protagonista, en la cual la perspectiva suya a lo mejor no lo ve tan desgarrador, tal o cual acto, que lo pudiéramos ver nosotros. No, incluso nos ayuda a ver las cosas desde otro punto de vista. Claro, es que según el cristal se dice con que se mira. Y hay una cosa que yo quería apuntar de los nazis, que leí últimamente, y es que eran, no iba a decir lo que eran porque todo el mundo lo sabe, entonces resulta que Hitler, Hitler programó que era de obligatorio cumplimiento los oficiales que tuviesen casados, por supuesto, y tener cuatro hijos, como mínimo. Pero también, sí, pero también resulta que obligaba, tú fíjate el papel de la mujer que debía de jugar, obligaba a ese oficial a que tuviese hijos, hijos fuera del matrimonio, con objeto de procrear más el espíritu alemán. Si no accedían a la consigna, pues entonces no se ascendía. Y otra particularidad que creaba unos hospitales para dar a luz los críos que nacían fuera del matrimonio, y cualquiera, que eso fue aterrador, además la escena me impresionó, en la cual si nacía alguna persona, algún niño o niña, con alguna, llamémosle tara, como decía el narrador, con alguna cosa, automáticamente se lo llevaban a otro sitio y a ese niño, pues, lo mataban porque no servía para ser, formar parte de eso. Como los espartanos, ¿no? Sí. Entonces, y esto de la pistola me ha llamado también la atención porque yo creo que la mujer nunca ha necesitado pistola para compensarla, en algunas ocasiones, sí. Bueno, tenemos que estar armadas a veces de pistolas y a veces de conocimientos. Bueno, en Estados Unidos la pistola es, aquí no ha lugar el caso, aunque algunas de ellas, pero yo creo perseverando vosotros con ese diálogo, esa fuerza de convencimiento que tenéis, yo creo que a los hombres podéis conseguir muchas cosas sin llegar a usar la pistola. Ojalá, en general, se pueden conseguir muchas cosas sin recurrir a las armas de fuego. En eso creo que estamos de acuerdo, Francisco. Pero es cierto que se nos irían los minutos de las manos si siguiésemos hablando de literatura. Muchas gracias. Nos quedamos con la cita. Virgen de la Fuentesanta, esta tarde, a las 8, dentro de nada, cojan el abrigo y salgan a la calle, que nosotros les invitamos a asistir al moneo a la presentación del libro de Frasquito. Iba a decir otra vez Francisco. No, no, Francisco por mi abuelo. O sea, voy a invitar aquí a Ángela, porque yo creo que debe de estar presente, y leer ese libro. Y en una tarde, otra tarde, llegar y comentar el libro. Eso es. Porque es bueno tener el visto, repito, visto bueno, de las personas, de los críticos literarios. El visto, la revisión y quizá los consejos, si es que fueran pertinentes. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. La semana que viene esperamos tener más minutos para saber más de las recomendaciones literarias de Ángela Belmar. Frasquito, que vaya fenomenal esta noche. ¿Y dónde podremos comprar el libro? Pues se puede comprar en la librería Ramón Jiménez, que está en el soportable de la catedral, el suficientemente conocido en Murcia. A partir de mañana está a la venta. Venga, pues muchísimas gracias. Nos queda un tema que tratar con todos ustedes, y es que de la literatura pasamos a lo que, a fin y al cabo, lee mucha más gente, por desgracia también a día de hoy, que son las tablets, los teléfonos móviles, las redes sociales, y de eso quien más sabe es nuestra compañera Silvia Muñoz. Les había dicho yo que si alguien sabe de redes sociales y de actualidad y de todo lo que se va cociendo y cocinando día tras día, lo que la gente dice, lo que la gente habla, es Silvia Muñoz. Bueno, muchas gracias por esa presentación, pero yo creo que aquí hay varias personas, ya en Televisión Murciana al menos, que estamos ahí al día de todo, y lo vamos a comprobar con el tema de actualidad que hoy voy a traer aquí, que no podía ser otro que uno de los protagonistas de este año 2017, que es Donald Trump. Adiós mía, este hombre, pues no sé si para gusto o disgusto de muchos de los ciudadanos, tenemos que decir que sí, que efectivamente vamos a tener que hablar mucho de él. Sí, sí o sí, este lunes había que hablar por dos motivos fundamentales. Uno, porque el viernes tuvo lugar esa toma de posesión, ya como oficialmente como presidente de Estados Unidos, ya está en la Casa Blanca desde el pasado viernes, y también por este movimiento de las marchas de las mujeres, que también ha ido contra él, básicamente, todas las manifestaciones que ha habido en todo el mundo. Y bueno, vamos a comentar una de las etiquetas, que como siempre en Twitter, pues el buen humor sobre estos temas de actualidad pues se hace notar. A ver. Y la etiqueta más destacada sobre el tema de Donald Trump ha sido si Donald Trump fuera español. Así que imagínate las cosas que a los tuiteros pues se le han ocurrido. Me encanta este. Tendría un programa de televisión. Sí, efectivamente. En la Casa Blanca, aquí ya, en mi Casa Blanca o en la tuya. Luego tenemos otros en referencias al pelo, que ya no podríamos hacer chistes sobre su peluquín, que le llamarían uno que me ha gustado mucho, el colorado, el mote sería el colorado, muy también de Murcia, ¿no? Muy murciánico, sí. Lo ha escrito algún murciano. Y bueno, pues que a nivel político, que sería pues otro más del montón. Bueno, esto ya los tuiteros hay, bueno, pues para todos los gustos, ¿no? Así que recomiendo a todos que lean esta etiqueta y así ya pues tienen toda la información y todas estas ideas curiosas. Yo no sé qué dirías. Si Donald Trump fuera español, pues me encantaría que no hubiese llegado a la presidencia. No sé si los españoles le habríamos votado. Bueno, bueno, también hay un meme muy curioso que este viene de París, de un basurero de París, un cubo de basura en el que, bueno, si lo vemos, la verdad es que es la cara de Donald Trump. Ahora, enseguida creo que lo vamos a poder ver y es muy, muy curioso. Uno de los más graciosos quizá. Sí, sí, sí. Y luego además... Está también en esa etiqueta. Estamos viendo algunos de los perfiles, por ejemplo, de Dan Escabino, de la Neotrán... Exacto, sí, vamos a hablar ya de... Porque en este traspaso de poderes de Obama a Trump también se ha traspasado la cuenta de Twitter que por primera vez estrenó Obama. Él llegó en 2008 con el nacimiento de todas las redes sociales y con él se estrenó esta cuenta, que es un acrónimo que corresponde, bueno, pues en inglés a las siglas de President of the United States. Y ahora lo tiene Donald Trump. Obama se ha quedado con arrobapotus44, que es el número, corresponde al número de presidente que le ha sido. Así que ahora tenemos a arrobapotus ya con Donald Trump. Lleva unos 7, 8 tweets, todavía se ha reactivado la cuenta. ¿Ha sido tan incisivo como en su cuenta personal? Bueno, es que como tiene un community manager, que es Dan Escabino, que ahí veíamos también tu perfil, porque es que estar muy atento a esta persona, ya que va a manejar los hilos en las redes sociales. Es el director de redes sociales de Donald Trump. Así que... Imaginamos que tendrá más ojo que el mismo Trump a la hora de hacer declaraciones, porque a él obvia todas las ruedas de prensa, obvia los periodistas. Sí, bueno, ya sabes que los periodistas también somos ahora el centro del huracán, generalizado mucho en contra del periodismo y de los periodistas. Y bueno, todo esto forma parte del concepto de post, ¿verdad? Que por cierto, esta noche en Trending Murcia vamos a hablar de él en nuestro editorial. Así que os informaremos un poquito más sobre... Ya lo saben todos ustedes que Trending Murcia se emite cada lunes a eso de las 8 de la tarde. Si les interesan las redes sociales, la actualidad, las tendencias, los influencers de la región, que son al final los que mueven los hilos de todo lo que pasa en nuestra tierra, a eso de las 8, ¿verdad? Efectivamente, así que no se lo pierda nadie. Y nosotros nos aprovechamos del conocimiento de nuestra compañera Silvia Muñoz para que nos haga recomendaciones. ¿Por qué? Porque hay que ponerse las pilas. Saquen ustedes el móvil y empiecen a descargarse la aplicación que hoy nos recomienda Silvia Muñoz. Sí, se llama World Around Me y es especial para los turistas. Cuando nos vamos de viaje, tú tienes ya un destino, Azucena, pensado... Sí, pues tengo un listado tan largo que no sé por dónde arrancar. Bueno, pues en el próximo tienes que usar esta aplicación que ya se conoce como WAM y encima el verbo guamear, que es como usar esta aplicación y es muy sencilla de utilizar. Sirve para cuando tú llegas a un destino, una ciudad en la que nunca has estado y quieres saber, pues por ejemplo, un restaurante Thai, por ejemplo, dónde lo puedes encontrar. Y justo en la zona en la que tú estás en ese momento, porque tienes hambre ya o se te hace... Las urgencias. A verte el apetito. Así que deseas ya saber a tu alrededor qué tienes. Pues simplemente con esta aplicación apuntas con el móvil en un radio de 360 grados y te dice exactamente todo el tipo de establecimientos que hay, te da información sobre precios, si admite pagos en tarjeta de crédito, en fin, información crítica de otros usuarios y utiliza una herramienta de realidad aumentada, por lo que además el resultado te puede aparecer en un mapa, bueno, da múltiples opciones a la hora de hacer turismo. Habrá que ver... Sí, también lo podemos usar por toda la región de Murcia, ¿no? Si nos vamos a Cartagena, a Morata y a Caravaca, ahora que tenemos esto del año jubilar, pues podemos utilizar esta aplicación. Sí. Y guamear, me has dicho. Guamear es el verbo que ya se está poniendo de moda con esta aplicación World Around Me. Lo que hay que aprender, ¿eh? Disponible en todo tipo de móviles. Guasapear, guamear, yo no sé la de vocablos nuevos que tenemos que ir. Sí, creo que todavía no lo ha aceptado la RAE, pero dentro de poco puede ser tendencia, así que ya depende de todos los usuarios. Muchísimas gracias, Silvia Muñoz. Y a todos ustedes, como siempre, les invito a seguir acompañándonos en Tardeo porque volveremos, estamos aquí con todos ustedes de lunes a jueves a eso de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya lo saben, aguamear. ¿No? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!